Rifársela por México puede ser también fuera del país. Adriana Gallardo es una de las connacionales que han triunfado en contra de la adversidad. Es nuestra rifada del día. Un caso de éxito. Hola, soy Adriana Gallardo, la prueba de que el sueño americano sí existe. Soy originaria de México. A los 18 años no tuve más opción que irme a los Estados Unidos. Yo no hablaba inglés, no tenía papeles, no tenía dinero. Trabajé haciendo hamburguesas, haciendo diferentes cosas. Y después trabajando en una agencia que vendía seguros de auto. Después de trabajar ahí un tiempo, mi mamá me propone que abramos nuestro propio negocio. Me inicié en una industria que era dominada por hombres. La gente no creía en mí. Yo me tenía que vestir para verme más grande. Y así es como comienza la historia de Adriana Insurance. Una agencia de seguros que hoy en día es la líder en California en el mercado latino. Estoy muy agradecida. Y creo que es tiempo de regresar todo eso que yo he recibido. Todo comenzó con un reality show que se llama Despegando Show. Para pedirle a la gente que me mandaran decir cuáles eran sus sueños para yo poder ayudarlos a cumplirlos. Con este otro programa que creo yo que se llama Rise Programs, que es donde ya consigo todos los expertos en diferentes áreas. Van a compartir herramientas que necesita la gente para poder lograr cumplir sus sueños. Con la fundación estamos ayudando a niños en África, en orfanatos. También tenemos a la fundación de Junior Foundation, de comunidades latinas con niños con cáncer en Estados Unidos. Vengo a México con una labor altruista en venir a apoyar a los orfanatos. Mi sueño es que mi historia no sea la excepción, sino la regla.